Un predio ubicado en el barrio de Ardo Santos, un predio del municipio. Fuera de eso, pues aquí ya la policía ha tenido la posibilidad de hacer varias intervenciones, encautaciones. Más de 20 allanamientos se han hecho en esta zona y especialmente en esta casa que la denominan la casa en el aire. Entonces, la determinación que hemos tomado es la demolición. Entonces, ese es el procedimiento que se va a hacer y vamos a actuar de acuerdo a las medidas ya estipuladas. Ya se hicieron todos los procedimientos de ley y entonces la casa además está en zona de riesgo. Y fuera de eso, pues ha sido una casa en donde se han hecho diferentes incautaciones. Y de acuerdo a la ley, pues este tipo de inmuebles o se entregan a, como queremos, a ciertas organizaciones para que hagan un uso diferente al que se viene haciendo. Entonces, en este caso, pues la determinación de la demolición. En otros casos en donde veamos que los inmuebles pueden ser atendidos y recuperados y se les puede poner una función importante. Ya tenemos algunos que también vamos a atender en el tema de la recuperación. Esos inmuebles van a servir para lo que van a ser las casas culturales en donde muchos jóvenes y adultos mayores y niños van a estar haciendo todo tipo de actividades. Pues realmente es todo el predio. Todo el predio tiene que ver porque desde la entrada del mismo, como ustedes pueden observar, hay una caseta ahí mal construida donde inicialmente se expende y se narcomenudean los alucinógenos que día a día envenenan nuestros jóvenes aquí en Ibagué. Y cuando se trata de hacer alguna intervención, pues se suben aquí al predio, esconden ahí alucinógenos, dineros. Entonces, por eso es que se ha tomado la decisión de hacer demolición del predio y tomar posesión de todo el lote como tal. Bueno, históricamente aquí se le han desarrollado aproximadamente tres intervenciones, de las cuales se han capturado, se han incautado personas, se han incautado droga y dinero. Por lo cual es reincidente y jurídicamente se ha tomado la decisión de demoler el predio como lo indica la norma.